Muy buenas y bienvenidos a nuestra campaña del Europita de vuelta. Me he estado un montonazo de consejos, por ejemplo, que puedo quitar el colono y la colonia continúa creciendo. A ver, de ver el capítulo completo verías que eso lo he estado haciendo, así que no es excesivamente problema. Igual lo que dice Adrián, lo de atacar con los ejércitos a las colonias. Chicos, yo recomiendo ver los capítulos antes de comentar, porque en ese capítulo ataco bastante a los nativos también. Abasallar a Benin es una buena idea, pero de golpe dudo mucho que podamos hacerlo con los 79%, así que sería posible si hacemos frontera con ellos. Y eso, que en general hagamos frontera con esta gente y que tratemos de spawnear el colonialismo en nuestra capital. Entonces, para esto hay que desarrollar un montón, chicos. Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a meter aquí el coste de desarrollo local reducido. Y nada, a debear como locos. Es lo que nos va a tocar en este capítulo, ¿vale? Vamos a poner derribar a Inglaterra, pero lo veo un poco absurdo. No creo que nos sirva de nada. Quizá podríamos sacar algo de proyección de poder atacando a alguien, alguna cosa del estilo. Pero dudo mucho que no, o sea, no vamos a atacar a estos tíos. ¿Sabéis? Entonces, no de primeras al menos. Si nos pasase en la institución estaría bien, pero ya digo que ahora la idea va a ser spawnearla a nosotros mismos. Vale, entonces vamos a ir debeando y a ver si va apareciendo poco a poco este colonialismo, ¿vale? O sea, según podamos darle a los botoncitos, lo vamos haciendo, ¿vale? Este va a ser un poco el plan. Porque tenemos que sacar las instituciones, chicos. O sea, no podemos estar permitiéndonos estar sin instituciones. Vale, hemos terminado con esta colonia, que era importante. Me he dicho que hagamos colonia cerca de los colonos europeos por detener sus avances. Y me parece bien, vamos para Karou. Ahí está. Y aquí mataremos también a los colonos. Vamos a matar también a los colonos porque no son de nuestra cultura, ¿vale? Vale, nueva reforma de gobierno. Bueno, que este es un poco... Claro, esto sería más interesante en el siguiente parche, ¿no? En este no es tan interesante. Entonces, yo creo que vamos a optar por ser monarquía. Es que ser monarquía es quizá lo más estándar, ¿no? Somos una teocracia, tío. Imploniendo el tribalismo al personal. Es que en el siguiente parche esto molaría más, ¿no? Pero en el momento yo creo que... Es que república ni de coña. Horda sería gracioso también. Pero es que lo que digo, Horda y Teocracia tendrían más gracia en el siguiente parche. En este vamos a ser estándar, vamos a ser una monarquía. Ahora, quizá no es lo más interesante de todo, pero... Al menos algo podemos hacer, ¿no? Autografía, que es demandas injustificadas. Ingresos de los paseos, vamos por demandas injustificadas. Obviamente pillamos lo que nos interese más. Aquí necesitamos 59 puntos. Pues nada, al tratar de spawnear la institución, iremos colonizando más. Estamos con dos colonias ahora a la vez. Esta text probablemente la podamos pillar, ¿no? Pero bueno. A ver, luego ya se estandariza todo un poco conforme nos expandamos. Cambiamos también un poquito más. Así que tampoco habríamos de estresarnos demasiado, ¿no? Importante ponernos al día tecnológicamente. Y aparte tendremos una pedazo de capital. Lo cual también nos habilita para otras cosas. Como por ejemplo, ganar más dinero. Creo que eso es muy clave. Esclavos en costadero. Not bad, supongo. Y aquí hemos terminado y ya no hay nada más que explorar, al menos de momento. Pero bueno, así limitamos un poco las ansias coloniales de nuestros queridos. Y desde luego penetrar en Benin sería muy interesante. Y es algo que sin duda quiero hacer. Pero, pues tenemos prioridades, como digo, ¿no? Entonces, basalizar a la gente es otra buena opción. Todos estos son basalizables, desde luego. Poner mejores consejeros, ese tipo de cosas, ¿no? Cositas que queremos ir sacando. Vamos a volver a darle. Cada vez van dando más puntos. Eso es lo bueno, por ejemplo, aquí le podríamos meter un poquito. Cada vez nos van dando más puntuación. Al principio nos dan como dos puntos de renacimiento y ahora nos dan cinco, ¿no? O sea que, como veis, poco a poco vamos a ir sumando más. Ahora necesitamos unos 87. Obviamente esto, si tuviéramos las ideas económicas, es mucho menos doloroso de lo que está siendo ahora. Pero es todo por una buena causa, ¿no? Vale, esto. 7cito parado. Y vale, yo creo que con una más ya lo vamos a pillar. De ahí se empezará a extender por nuestro país. Y lo podremos pillar más barato. Pero bueno, al menos spawnearlo es importante. Hemos desbloqueado un culto más. Nice. Ahora en cuanto podamos elegir un culto vemos que es lo que nos da, ¿no? Porque no nos lo indicaba el tooltip. Pescado aquí. Una obra de arte colosal. Si de repente ganásemos mucho dinero, que obviamente ahora no pasa. Pero si de repente ganásemos mucho dinero, lo que haríamos sería... Hacer más colonias de golpe, ¿vale? Acelerarnos un poco en ese aspecto. Bueno, nos cuesta 100 puntos ahora. Yo creo que con estos clics ya vamos a tener el DBO. Ah, nos falta uno, creo. Pues venga, ya hemos spawneado el colonialismo. Vamos a meter aquí el dedicto de extensión de la institución. Y ahora sí, los puntos ya los vamos a destinar a subir de tecnología. ¿Vale? Obviamente ahora lo que queremos hacer... Mira, Inglaterra nos pone de rivales, curiosamente. Ahora lo que queremos hacer es pillar esto. Son unos 700 ducados. Obviamente cuanto más barato nos salga, mejor, ¿no? Extensión de la institución aquí también. Vamos a ver qué velocidad lleva. Porque claro, aquí todo lo que pudiéramos abaratarlo sería la clave, ¿no? No hay forma de acelerarlo, así que estamos bien en ese aspecto. Quizá vamos a ahorrar dinero. Quizá vamos a ahorrar dinero. Preferiría ahorrarlo en militar en cualquier caso. Nah, esto nos merece la pena, yo creo. Nos merece la pena siempre estar ganando dinero. Vale, lo que podemos hacer si acaso vender títulos, ¿no? Unos 400 ducados aceleraría bastante la cosa. Vamos a hacer un plan estamental. Sierra Leonesa en posesión de un país fetichista. Oh, atacar a Inglaterra. Creo que no. Además nos lo piden dos misiones. Desarrollar en Goyo. Este para sí que nos interesa. En Goyo o en Goyo. En Goyo. En Goyo. Pues mira, aquí le podemos meter un par de clics. No es el fin del mundo. Aunque no me hace mucha gracia, pero... Pero venga, que nos da 34 ducados. Está bien, no es increíblemente bueno. Y aquí nos mete un poquito de renacimiento para acelerar la cosa. O sea que... Que yo qué sé, podría ser peor. Vale un mes más. Ahí está. No me había fijado que estaba con la puerta abierta. F. Pero bueno, me pasa nada. Vale. Entonces hemos completado el plan estamental. Aquí hacemos un estado también. Venga. Y aquí en el cabo también. Ha aparecido España, eh. Y Portugal por aquí. Ok. Pues tenemos que ir cogiendo toda esta zona cuando... En cuanto podamos, vamos. Pues creo que sí que vamos a vender... Títulos. Estoy bastante, bastante seguro. Sí, porque hasta que pillemos todo esto... 860. Es que es caro, tío. Pero claro, nos quitamos un 50% del costo tecnológico. Y luego habrá que spawnear la siguiente. Que eso no sé si nos lo da. Colonialismo. Nada. No nos lo da de momento. Claro, es que yo creo que aquí lo que queremos hacer 100% es ahorrar. Es ahorrar puntos y... Claro, es que ni siquiera hemos terminado las ideas. Pero es que esto va lentísimo, ¿no? 20, 21. Es que va muy lento, tío. Son demasiados meses. Pues creo que vamos a pillarlo a lo bruto. Si no nos dejara... Pero siendo que nos deja... Vamos a pillarlo a lo bruto. Ya confiscaremos tierras. Tengo tropas por aquí. Vamos a confiscar tierras. Sí que no hace mucha gracia. Ah, no han sido rebeldes. Perfecto. Y ahí está la institución. Vale. Y habría que intentar ir spawneando la siguiente también. No nos sale. Ah, sí que sale. 6% colonialismo, coño. Soy bobo. Soy bobo. Sí que salía. Lo que pasa es que ya es carísima, tío. ¿Y trasladar la capital? Claro, pero aquí una provincia que sea buena... Hombre, trasladar la capital a una que estuviera decente y spawnearlo allí. Pero claro, tiene que estar presente el colonialismo, ¿no? O sea, tiene que estar presente el... El renacimiento. Es que esto ya es muy caro, tío. Es muy caro y ahora estamos un poco decentes. Al menos para pillar una tercera de cada. Joder, nos faltan puntos por un tubo, tío. Pero igual es lo suyo, ¿eh? Metemos la otra. Puerto capital de un país con una nación colonial del nuevo mundo. Y no conocemos a nadie que tenga esto, ¿no? Ni siquiera lo tiene Inglaterra. Sí, siquiera lo tiene Inglaterra. Tío de la plata. ¿Y meternos aquí? Necesitamos un poco de text diplomático. Podríamos llegar, yo creo. No lo sé, tío. Tengo mis dudas. Hombre, ahora ganamos dinero. Igual podríamos permitirnos una colonia más. No, porque escalaba el precio demasiado, yo creo. Escalaba una locura. Vale, si nos podemos hacer frontera con Benin y atacarlo. Y maravilla, habría que ir integrándolo, ¿no? No tiene reclamaciones. No. Pues mira, vamos a ir integrándolo. Ya entramos también en esa zona. Vale, digo, joder, se han metido aquí los holandeses. Vaya susto me he metido. Es que ni siquiera progresa, tío. Porque no tenemos nada del nuevo mundo. Ni siquiera progresa. ¿Qué hago? Lo spawneo, tío. Vamos a poder. Es que es una mierda, tío. Bueno, esto aquí tiene que estar en África, ¿no? También todo se ha dicho. Vale, vamos a meter... Otra colonia aquí. Y nos la jugamos con una más. Nah, yo creo que no. Es que cuesta como 10 extra una más. Vale, esto lo vamos a tener comunicado. Eso es lo bueno. Aquí luego aparece que está jodida. Y Sofala también. Ojalá tengan reclamaciones ahí. Y aquí las habremos perdido, digo yo, ¿no? No, las seguimos teniendo. Podemos atacar a esta gente. Ya veis eso, que nos cuesta todo administrativo. Es que es una locura. Qué exigente es todo. Qué locura. Qué locura, qué locura. A ver, si es por meter puntos... Quiero decir, está en 38. Hasta llegar a 50... No es una locura. Ah, lo que pasa también. Que ahora estoy con lo de la institución, ¿no? Pero bueno, que esté la institución ya nos da igual. Sigo cuestando más o menos lo mismo, ¿no? A tomar por culo, chicos. Traction has had in off. Ay, no hemos matado aquí a los nativos. Ah, no es tantísimo, yo creo. Y así empezamos a spawnearlo, ¿no? Y no perdemos demasiado dinero, yo creo. Por las... Por la diferencia tecnológica. Y esto es casi más económico, tío. Al fin y al cabo es como no desperdiciar los puntos. Esto, ¿no? No sé. A ver. Es aventurarse, chicos. O sea, no tengo... Claro que es lo más óptimo en ninguna situación. No es como que estamos dejando de progresar. Pero bueno, es prioritario estar bien de instituciones. Y así al menos podemos estar un poco de tiempo. Esto es malo. Pero bueno, a ver qué hemos pillado por aquí. Mira, esta extensión de la institución, tío. Ah, modificador del mantenimiento naval. Mira. Está bien eso, ¿no? En plan, eliges como un gobernante durante un tiempo y tal. Ya no ganamos nada de diplomático. Tiene sentido. Sacrificios religiosos. Más prestigio normal y menos coste de estabilidad. Hasta el final de la partida. Toma ya. Vale, voy a darle un punto a esto. Y otro a esto. Y otro a esto, he dicho. No sé si se le ha dado. Vale, estamos al 80%. Yo creo que esto nos va a salir bien, tío. Ahora, obviamente es muy caro. Obviamente es muy, muy caro. Pero bueno. A estos les atacaremos, ¿eh? Que no os quepa duda. Pero al menos les atacaremos estando bien de tecnología. Abusando un poco de las instituciones. Pero ya vamos a sacar el comercio mundial. Quizás, ¿sabes? Comercio mundial. Bueno, lo siguiente es la imprenta. La imprenta no la sacaremos. ¿Estaremos en las mismas con la imprenta? Pues puede ser. Vale. 88. Yo creo que un par de clics. Y ya está. Es carísimo, tío. Qué locura. Es una barbaridad de caro. Pero bueno. Tenemos una pedazo de provincia. Que cualquier edificio que metamos va a ser la polla. Vale. En Huida se producen esclavos. De hecho podemos meter edificios aquí a porrón. Y van a ser la polla. Sea el que sea. O sea que... Algo bueno teníamos que... Nos tenía que pasar, ¿no? De todo esto. Es que claro. De la otra manera desperdicias puntos, ¿no? O al menos es como yo lo veo. Esto es lo más... Óptimo, supongo. 187. Va, está a punto de terminar la colonia de costa de oro. Vamos a sacar el colono de aquí. Y lo metemos... En cabo. Que no nos lo quiten. Aquí no hay nativos ya, ¿no? No, no, no. Ah, estos ya están masacrados. Muy bien. Vale. Con esto... Uno más. Ahí está. Tenemos presente... Tenemos presente el colonialismo aquí. Volvemos a cambiarlo por extensión de la institución. Y ahora ya vamos a jugar con normalidad. Ya es cuestión de acumular dinero. Vamos a hacer aquí un estado. ¿Por qué no? Ya es cuestión de acumular dinero y pagarlo cuando salga. Que nos cuesta mil. Nada más y nada menos. Mira, el nacimiento se ha pillado rápido. Pero esto... Vamos a flipar un poco. Vale. Aquí pillamos... Impuestos nacionales o soldadesca nacional. Obviamente tiramos por la soldadesca nacional. Vale. Pues... Lo que podemos hacer... Es ya plantearnos si hacer alguna guerra. Conseguir dinero. Ahora queremos conseguir dinero, ¿no? Entonces... Creo que una muy buena opción es atacar a esta gente. Están aliados con alguien. Con Vudúa. No sabemos quiénes son. Pero no les quedará mucho tiempo en la tierra. Vamos a atacarles. Sobre todo queremos conseguir dinero, ¿no? Luego ya vamos viendo. Voy a cancelar esto. Ahora estarán súper por encima de nosotros, tecnológicamente. Sería la leche. Vudúa está aquí abajo. Mi vasero se los debería partir. Honestamente. Hablando del vasero que estamos bastante cerca de integrarlo. Comerciantes... Comerciantes... Ok. Eso sí, ahora tenemos una pedazo de ciudad aquí. 52 de desarrollo. Madre de Dios. Para spawnear. Vale. Lo bueno de Vudúa... O lo malo es que me gustaría... Eh... Que no hicieran tropas, ¿no? Bueno, tenemos que pasar por aquí sí o sí. Y mira, lo que digo de los edificios, ¿no? Bueno, es que aquí no se podrá... No se podrá ver, pero seguramente nos diera muchísimo... Un bonus súper grande. Mira, hay tropas que nos da. Las tropas que nos da, por ejemplo, ¿sabes? Nos parten. Supongo que están muy por encima de nosotros, tecnológicamente. Están en la 9. Y yo estoy en la 9 también. La idea es no pillar ninguna tecnología hasta que pillemos la institución. O sea que... No sé por qué nos han partido, la verdad. Igual venían con más tropas o es que yo no... Bueno, yo estaba así en general, ¿no? Que eso seguro que no pone de su parte. Y obviamente no vamos a reclutar ningún general, al menos en este momento. Pues no sé. Se los puedo dar a mi vasallo. Estas dos, ¿no? Estas dos provincias. Eh... No me voy a convertir al catolicismo. Se las puedo dar a estas dos provincias a mi vasallo y... Vale, están asediándolo todo. Y esto no es lo que vemos nosotros. Claro, el vasallo no sé si le puedo quitar ningún tipo de... De nada. Total, como estamos ya tan cerca de anexionarlo. ¿Qué más da? Estamos acumulando bastante pasta, ¿eh? Podríamos probablemente tener una colonia más. Spread the corpse. Eso es típica cosa que podrían no traducir, ¿no? Y estaría bien. A nadie le importaría. 28. Vamos a ver si acabe ese asedio. Idealmente esto tendría que acabar antes de... De que le integremos, ¿no? Por comernos. ¿Qué tal son estas provincias? Vacas... Y oro. Mira, pues oro. Claro, y aquí empezaremos a tener oro. Por cierto. Propagación de institución por la misma fe. Por favor. Vale. Entonces yo esto se lo cedo... A mi vasallo maraví... Que es maravilloso. Dame todo tu oro. Thank you. Ya tardaremos un poquito más en integrarlo. Pero bueno. No sé si le tiene que haber dado tiempo a hacer cores. Supongo que no supondrá demasiada diferencia. Bueno, y todos estos años de paz... También os digo que nos han ayudado a bajar un poco la expansión agresiva. Que otra cosa no. Pero nos hemos expandido bastante agresivamente en esta campaña. Así que... Ni tan mal. Por cierto, aquí hay un centro comercial. Bien. Muy bueno eso. Claro, el tema es que siempre voy a querer estar pillando costas. ¿No? O sea, yo quiero que toda la costa sea mía. Esto contará como parte de África también probablemente. O sea que... En el capítulo de hoy ya nos asegura seguramente una guerra contra los... Contra los españoles en algún momento de la partida. Vamos a subir la velocidad. Si total, hasta que se hagan los cores, avancen un poco más las colonias... Tenemos oro y puntuación de la que sea. Bueno, podríamos mejorar los estos si no colonizamos más. De hecho me convence. Eso bastante. Por lo menos uno, ¿no? Rollo... Rollo este, por ejemplo, ¿no? Por lo menos uno, tío. Bueno, aunque la verdad que con la pasta que estábamos ganando en realidad... Nos venía bien para pagar la institución. O sea que... Bueno, un poco gallinas que entran por las que salen. Podemos vender títulos... Cuando podamos pillar esto. Es que nada parece otra institución, loco. A ver si podemos pillar al menos un par de tecnologías... Antes de que avance demasiado la institución. Sería ideal. Pero bueno, si se nos va quedando más barato... Tampoco le vamos a hacer el FE. Y este habría que invadirle también, por cierto. Claro, ahora nuestro país es más grande también, ¿no? Aunque esto va por desarrollo en realidad. 937. Mira, ya va estando presente en alguna provincia. 941. Claro, y esto no lo va a tener tampoco. Ahora que lo pienso. Esto nos va a retrasar. Pues vamos a pillarla ya. ¿Para qué están las acciones si no es para utilizarlas? Esto nos da poder comercial y menos planización por tecnología o algo así. Uf, y estamos bien. Hay que gozar. Somos gran potencia. What? What? Somos gran potencia. No questions, chavales. No questions. Vale, el tema es que ahora estaremos por encima del ejército, probablemente. No, estamos bien. Pero pierdo pasta. Me voy a cargar a estos, aunque sea. Vale. This is el Congo, chavales. Quiero invadir Benin. Vamos a empezar a meterle reclamaciones. A ver, esto ya, por dios. No, es que habría que pillar varias, ¿eh? El tema es que habría que pillar varias. Bueno, hay provincias buenas a las que podríamos ir metiendo edificios. Y completamos la misión de la riqueza africana. Más rendimiento de producción y reducción de la inflación durante unos 20 años. Hay que hacer 5 talleres también. No sé si hay sitios buenos en los que hacer talleres, seguramente sí. Joder, ya ves. Ya ves. Habría que ir metiendo edificios. Pero bueno, prefiero sacar puntos, tío. Es que al final nos hemos quedado tan atrás. Comercio triangular para Portugal. Solamente pillen la institución del comercio mundial ellos. Habría que intentar pillarla nosotros, en cualquier caso. Joder, qué parata nos sale, tío. Estamos en naranja. 10-8-8. Están en la 11. Idealmente están en la 12, ¿no? Claro, si hubiera sacado lo de las instituciones antes. Quiere decir que algunos puntos hemos desperdiciado, ¿no? Tenemos oro. Y en Mutapa habría que empezar a meter reclamaciones también. Vale, pues yo creo que en el siguiente capítulo ya empezaremos a ir a hacer guerras. Contra nuestros vecinos. Ojalá estar un poquito mejor de tecnología, ya os lo digo. Pero bueno, creo que va a ser un poco más complejo. ¿Esto qué es? Se convierte al Islam. Not gonna happen. ¿Qué hace la industria de la imprenta, tío? F. Bueno, hemos durado lo que hemos durado al día. Bueno, realmente al día no hemos llegado a estar, ¿no? Pero me explico que al menos nos hemos aproximado a la idea. Y después de esta de la guadaña se oculta el siguiente grupo de ideas. Vale, pues sí. Vamos a empezar a meter reclamaciones. Ahora que se vayan haciendo. Busuga ya lo tenemos más o menos. Le atacaremos en breves. Claro, habrá que vas a edizar gente también por ahorrarnos puntos. Eso va a ser clave. Esta habría que colonizarla. Veo súper clave esta provincia. Por lo que sea, ¿eh? Pero la veo súper clave. Ponemos aquí a uno de... Nos quita cuatro. Nos da moral. Lo veo bien. Ya que no sacamos muchos puntos. De hecho es que está una consorte, ¿no? En cuanto sube al trono este vamos a sacarlo con más de puntos. Mira, Guida es nuestro. Perfecto. Me gustaría insistir en el combo. Esta me gustaría mucho pillarla. Que es centro comercial. Pero bueno, vamos a intentar recuperar todo esto, ¿no? O sea, recuperar. Y quedarnos con todo esto. Ya digo, probablemente a estas alturas podríamos mantener alguna colonia más. Si no pusiéramos a los consejeros más caros y eso. Pero es que prefiero hacerlo, sinceramente, tío. Yeah. Vale. Wow. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Quiero que vivamos este momento juntos. Lo dejamos por aquí. Gracias por llegar. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.